No encontré la barriguilla man Había quedado guardada no se donde Estaba guardada perdida Claro, correcto Esas cosas que las guardáis tan bien Que después no las voy a encontrar nunca más Como la dignidad Hey guys ¿Por qué tan melancólico? ¿Hay comida? Que ya no hay comida ¿Hm? Me acabo de dar cuenta que Este vlog va a salir el miércoles Y el martes saqué el vlog anterior Cuando hice la pregunta Nada más que termine sin preguntas ni respuestas Estoy como que estoy Como que engordeando Hoy día no fue un gran día en el trabajo La energía no... Pero hoy día juega Chile Vieron unos amigos a A ver el partido acá Tenemos a Sao Porque obvio, juega Chile A mi no me gusta mucho el fútbol Me gustan mucho los asados Tengo el pregunta en la alarma Hoy Quiero sacar el vlog mañana Así me pongo al día y demás Pero... No sé Seguirá el nombre Olly ¿Llegó la Monse? It's in Pijama y está comiendo Y le dijeron a señora Monse En La Colisea Segura Sí, en Metlife Hola señora Monse Hola señora Monse Hola Bien to los chicos sepan el día Ahora voy a hacer el Preguntarle al árbol. Sebastián Valle dice que su habilidad sería tener memoria fotográfica o hacer las pegas o lo que sea que esté haciendo sin carga emocional. Eso es un padre, se llama Fou. Valesca del Carmen Muñoz López dice la habilidad es de poder teletransportarme a lugares muy lejanos. Yo usaría eso como para llegar media hora más temprana a la casa, así poder editar media hora más. Daniel Ayala, mi hermana, dice la habilidad de no perder las ganas de soñar, sobre eso. Me encanta y agradezco todo lo que soy y tengo y por ahí... Aburrido. Valesu dice hay dos habilidades que me gustaría tener, una dibujar y la segunda es patinar. Me encantaría poder trasladarme de un lado a otro arriba de unos patines. Ah, y mi pregunta para ti es, ah mira me hace una pregunta, has vuelto a ver tus primeros vlogs, extraña eso de tu publicar todos los días. Sí, de repente le pego una revisada a los episodios favoritos que estaban saliendo acá en una vista que tengo en YouTube. Sí, igual no entré de publicar todos los días, pero claro tenía más tiempo, no trabajaba. Así que eso nomás. ¡Me gusta el amor! Eso, gracias. Oye, con esto se acaba, con esto se acaba. ¡Oh! Madre. 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 Hoy aprendí que se está viendo un poco más gordito, los primeros vlogs igual me gusta verlos porque son como inocentes, o sea, porque tienen como una textura medio extraña, como de niño chico, y me gustaba eso de publicar todos los días, de ver, oh alcanzo, no, ahora también me gusta darle su tiempo a cada cosa, a la radio, al vlog, a mi relación, a mi vida, en ese tiempo tenía diferentes responsabilidades y diferentes intereses, sacar un vlog al día era bastante entrenido, ahora igual podría hacerlo, grabo en la noche, grabo en la mañana y voy a ir dando el almuerzo, singular. Aquí los chicos me hicieron, me vinieron a ayudar a hacer el vlog con su equipo. ¿Te estás guiando donde está la luz? ¿Hm? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!